Ansiedad y depresión por el futuro económico son algunos de los efectos psicológicos que provoca el aislamiento social para evitar contagio de coronavirus, señala el psicólogo Roberto Ordóñez. Bueno, lo que tenemos nosotros en diferentes países que el impacto psicológico que provoca el aislamiento social, el estar en casa, son, número uno, ansiedad, hay bastante ansiedad, preocupación, depresión, angustia, incertidumbre y preocupación por el futuro económico. Mucha gente tiene miedo de qué va a pasar en la parte económica, si va a perder su empleo, si viene un colapso económico y también la sensación de impotencia y miedo al propio virus. El especialista recomienda mantener una rutina diaria dentro de casa. Bueno, las recomendaciones básicamente son cuatro o tres las que se están dando. Número uno, es importante que la gente mantenga su rutina, que tenga su hora de despertar, su hora de bañarse, hora para hacer ejercicio, hacer ejercicio es muy importante para desestresar el cuerpo, compartir con la familia, distraerse, no sobreinformarse. Porque también, y esto no lo dije anteriormente, parte de los problemas que da el aislamiento social son problemas para dormir y para alimentarse. Así que es necesario mantener una rutina para no desequilibrar el cuerpo a la hora de dormir y mantener una alimentación sana a medida de lo posible. Mira, se recomienda que se haga acciones individuales y familiares. Buscar juegos familiares, incentivar la comunicación, buscar el apoyo con la esposa, con el cónyuge, ayudar a los niños, hacer dinámica con los niños. Y algo que ya estamos viendo las organizaciones de psicología a nivel internacional es también ver el problema de la violencia doméstica o violencia intrafamiliar dentro de los momentos de cuarentena. Por ejemplo, en los diversos países en el extranjero ya se han activado líneas y estrategias para que la mujer pueda denunciar o el niño o la niña pueda denunciar cuando hay una agresión a nivel interno. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.